Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo un beso a ella, tan bella Que ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted, me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Todo fue culpa de usted, me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le des Si eres monogénica, me invito a mi pasarela Ya, 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 da, 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 lindosa Me invito a mi pasarela, da, mi ser, la vela, tú la puedes ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para la gente que bailó! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Bien todo señor! ¡Wow! Wendy, aquí está grabando. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!